A mi suegra le aprietan las botas, las voy a mandar con un zapatero Cuando se las vi le quedaban grandotas, le creció una pata, le rechino y fueron A mi suegra le aprietan las botas, le doy el tobillo hasta la cadera Cuando se las vi le quedaban grandotas, hasta le empujaban más adentro y más jodera El día que mi suegra le aprietan las botas, hicimos un baile a puertas cerradas Y hasta rancho nuevo se oían las patadas, quedaba mi suegra cuando la poniaba El día que mi suegra le aprietan las botas, al verla en el suelo estaba enojado El día que mi suegra le aprietan las botas, el día que mi suegra le aprietan las botas El día que mi suegra le aprietan las botas, ella se las quiere, le dan a su hija El día que mi suegra le aprietan las botas, ella se las quiere, le dan a su hija La hija le aprietan las botas, y se las pone, igual que su madre se vuelve chanija El día que mi suegra le aprietan las botas, dio vacaciones a las tobilleras Se lavó las curvas con todo iguales, despechó los guaraches a las voladeras El día que mi suegra le aprietan las botas, pasé las vitón en una semana Y con los tacones, con las cópicas, paseó los colchones y hierró la cama El día que mi suegra le aprietan las botas, el día que mi suegra le aprietan las botas,